El día de hoy, en horas de la mañana, recibimos la llamada y la instrucción del fiscal de turno, de la Fiscalía Local de Illapel, quien instruía la concurrencia a un sitio de suceso por incendio, donde pudimos constatar ya en el lugar el fallecimiento de cinco personas, dos cuerpos aparentemente femeninos y tres cuerpos masculinos. ¿Qué digo presumiblemente? Porque todo esto está sujeto a la pericia del Servicio Médico Legal. ¿Se conoce? ¿Hay alguna idea de cuáles serían las razones de que se habría producido este incendio? Las razones del incendio aparentemente son un accidente. Ellos vivían en una media agua, alejado de la ciudad, en la ribera norte del río Illapel, y no tenían acceso a luz eléctrica, entonces se iluminaban con velas. Suponemos que un avanzado estado de heredad y un accidente o que se consumió la vela pudo haber sido el detonante para el incendio. Entiendo que era una familia finalmente la que estaba ahí. Mire, nosotros tenemos presumiblemente las identidades de las personas, todo esto está en investigación, y presumiblemente puede ser una familia. ¿Hay un testigo que no? Hay testigos y en base al empadronamiento que pudimos realizar, pudimos establecer que podemos indicar que existen ciertas identidades probables.